¿Qué tal? Sean bienvenidos aquí al canal de Raton Gris Vamos a empezar con este gameplay Sobre Tierra Media O Shadow of Mordor Que es lo mismo Que bueno Vamos a ver Vamos a empezar con esto Así que pues nada Empecemos Un montón de historia Y hay un montón de De Cambio aspecto, ¿sabes? Ok Ok Mua historia En la Tierra de Mordor Donde se extienden las sombras Fue aquí En el Monte del Destino Donde el Señor Oscuro Sauron Fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos Fue aquí durante dos mil quinientos años Donde montaron guardia a los montarases de Gondor Frente a una amenaza prácticamente olvidada Y mientras se debilitaba la fuerza de Gondor El poder y la malicia de Sauron Crecían en las sombras Él ha vuelto a Mordor La llama y la sombra Cayeron sobre la puerta negra Y ningún hombre mortal Puede interponerse ¡Gord! ¡Gorda! 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 Una manera perfecta De matar gallinas No deseo lastimarte Se necesita más que eso ¡Gorda! 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 ¡Vamos! ¡Ven! ¡Muestra a tu padre lo que sabes! Ok, contraataque Puedes tener que golpear mejor si quieres vencer a tu padre Así está bien ¡Gorda! 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 ¡No te olvides! ¡Y tú no olvides golpear! ¡No te distraigas, hijael! ¡Tu enemigo no va a ser siempre lo que aparenta! ¡No te detrás de tu padre lo que quédé! ¡Oh! ¡Gorda! 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 ¡Oh! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡Oh! Vamos a llenar los de Red 2 y luego para hacer una Kikuzon rápida. Ok. Ok, para derribarlos. Ok, 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 ok. Parece algo sencillo. Ah, me equivoqué. Bueno. Eh, ¿dónde está? Ah, aquí está. Uh, pule. Recuerda, enviste a fondo y corta profundo. ¡Todos a la vez! Ok. No sé por qué razón hablar en español también los orcos, pero bueno. Son los orcos más fuertes que hemos visto en la vida. No son orcos, son urocs. Son peores. Bueno. Busca a tu madre. Encuentra a tu madre y protégela. Yo iré detrás de ti. Ni te he perdido. Fuiste apartado de la muerte. ¡Suscríbete al canal! Ok, ok, ok Wow, una rosa ¿De dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos en Gondor ¿Hablaste con mi padre? Así es Y sigue igual que siempre Muy testarudo Yo digo que vayamos Virja, él no va a venir de buena gana Debe haber una vida mejor que esta Ahora no Pero pronto Estoy cansada de esconderme aquí, Talion Ok Supongo que en sigilo Ok Fuga No, igual está Oh, suerte ¿Qué? Bueno No 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 ¡Mírame! ¡Estoy aquí, hijo! ¡Estoy aquí! ¡Fíjate! ¡Estaremos juntos, mi amor! ¡Pronto! ¡Para siempre! Oh. Ok. Hmm. Ok. La mano negra. Pues muy bien. Edición. Fuego del año. Así que. No sé si realmente tengo algo de diferencia. En torno a otros. Pero. Otras ediciones. O la edición normal. Pero. Pero. Pues espero que se vea un poco parecido. No sé. Esto me parece familiar. Ok. Talion mató a un noble Lloret. Su vida está ahora en manos de Gondor. Padre si entregas a mi amado. Voy a jurar que maté al señor Asgore cuando me atacó. La vida de ambos será sacrificada a Gondor. Ok. Enseñarte a los ángeles. ¿No? Como se puede notar. R1. Forjar. Ok. Yo eje rápido desbloqueado. Ajá. Ajá. Ok. Conexiones en el mapa. Y. Mirians. M. Ok. Muy bien. Muy bien. Mantén presión de momento hacia adelante para saltar en la corneza. Llegar. ¿Que? Así que dejamos a uno vivo en arcos, eh. Ahora mismo arreglo eso. Ok. ¿M? Mantén L2 y L2 para montar el modo de distancia. Ok. Ay, pues esto es muy fácil. Regresa ahí. Hmm. Es lo que voy a parar. Tiene la voluntad de grabar como es. A ver que... Sufre de vida. Tiene la voluntad. ¿Qué sabes de la mano humida de Sauron? Es un demonio. Un ser de puro aire. Un esclavo que tuve. Jura que luchó con él. Oh. Lo vendí. Por un barril de Krog. Aquí Moog, el esclavista. Hmm. Hmm. Puede ser lo mismo, ¿no? Ahí debería encontrarlo. Poder 4. Ok. Allá. Objetivo, no objetivo. Ok. Ahí es a donde tenemos que ir. Si es que puedes confiar en un orco. No es cuestión de confianza. Sus pensamientos no mienten. Hmm. No. Ok. Iconos dorados para avanzar en la historia. Iconos rojos. Luchas de Urux. Recompensa poder para deslocar niveles de habilidades. Los iconos blancos representan misiones secundarias y coleccionables. Recompensa Miriam. Para comprar mejoras. Ok. Testinflavíes. Testinflavíes. Testinflavíes de moro, espíritu de moro. Reaprende más cosas sobre la sociedad Uruc. Estruye el ejército desde adentro. Ok. Obedéceme. El mundo cambió. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Así es como va a ser. El futuro y el pasado están encadenados en la oscuridad. No entiendo por qué estoy aquí. Y yo no lo recuerdo. Busca al esclavista. Puede que encontremos respuestas en su mente. Para lo que los han ido cercano. Ah, mira. Armas y ruinas. Ah, mira. Remates de combate en fija en daño extra. Permite acceder al poder del arma legendaria del tormento del cielo. Gracias a la... Elfic, probabilidad de reducir el daño cuerpo a cuerpo. Recibido el sincronizable. Ganada. Ok, ok, ok. Voy a ponerle esta. Al arco. Voy a funcionar con el momento de tiros a la cabeza. Ok. Y a ver aquí. Que se las muertes sigilos. Que se las muertes sigilos hacer para utilizar el caosante revolucional. Las muertes con sigilo y ejecuciones en tierra implican más daño a Capitán en los ejes de codillos. Y inmuele el veneno. Uff, inmuele el veneno. Ehh. 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 En la Champions británica que hay. Y bueno. No tengo nada... Belle Evilmius bendices. Ok. Una de estos tres ya son antiguos Tieros que pueden encontrarse tieros en la roca. Ok, 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 Ok. Gente. Tailean. Loreth. 聯 negra. Montaña cerbato negra. Spectra. Urux, Yurkos, Martillo de Sauron, Torre de Sauron, Mano Negra de Sauron, Garra de Sauron, sin descubrir eso. Bellísimo. Ah, ya no hay nada. Miran, Mordón, Mergan, Udon, Oridin, Suks son tierras, ¿no? Esto es el de contraataque, esto es el de ejecución, esto es el de arremate con sigilo, esto es el de ejecución, ok. Son inscripciones de Ithildin o Luna Estrella, forjadas con Mithril, albergan recuerdos del pasado lejano. Su conocimiento puede ser sincero o engañoso. El amor es de que nos vamos a unir al campamento de Noom, es imposible que haya Grog. Ok. Ok, bellísimo. ¿Qué es esto? Ah, restaurar salud. Ok. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Estoy... Ahí. ¿Puedo ir aquí? ¿Puedo ir por esta cosa? Por esta cosa, a ver qué pasa. Uy, está lejos, eh. Ok, parece ser que... Ah, ok. Yo estoy investigando y el otro es que ya está ahí, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿De casa? No, yo estaba custodiando esclavos en la excavación. Encontraron algo de mal. Ok. ¿Qué arriba aparece? Ah, mira. Es un uno de arco. ¿Podré subir por aquí? Uy, su bestia sube de un salto. Sí, se murió. Sí, se murió. Ah, mira, aquí hay otra. ¿Qué es esto? Ah, ok. Veo la entrada. Ok. Supongo que esa es otra, ¿no? O sea, es lo mismo, pero... Diferente cosa, ¿no? Aquí hay una. Aquí hay una. Aquí está por... Ah, está al revés. Igual, a ver. Uy, guay. Todo elimina entre niños. Siento que alguien te observa por el cuartito дом. Siempre me al Ahora mismo. Y esto es tan buen día. Off en el año que él acaba. Acabas el Аhh. Ahí viene para acá Ok Pues no sé como que digas wow verdad pero bueno Ok Parece más o menos fácil Ok aquí hay otra cosita Pan de tierra Muy bien Ya estamos aquí Ah aquí está Ok los artefactos conservan recuerdos de Mordor Vamos a usar las palancas para buscar y poderlo presionar para revelarlo ¿A dónde fuiste hija? Encontré... A usted lo dictan Un tipo de roca muy poco común Viene del volcán Allí El monte del destino es un lugar funesto de cólera y malicia Va a estallar cuando Sauron esté cerca planeando y vomitará... Ah bueno es un montón ¿no? El punto es que sí Ok Ah mira que bien encontré todo lo... No durante generaciones Yo vi morir a Gilgala en las laderas del Orodruin Consumido por el fuego de Sauron Aquí es donde se formará la tormenta que engullirá el mundo de los hombres ¡Muere Tarko! Ok Easy Aquí Aquí creo que no hay nadie ¿no? Aquí creo que no hay nadie ¿no? Bueno ya hay un par ¿no? Vamos a ver si lo entregamos ¿no? No hay Es decir que eso es lo que es de Ok 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 Bueno ¿no? ¿no? Hm Pup Ok Estuvo buena Pero al parecer me bajaron ligeramente poco Vamos a acercarnos Ok 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 Muy duro ¿Qué? Ok A ver ya usted tiene Me voy a acabar con este Ok Este tiene más información ¿No? Ok Este Desinformación Desbloquear las fuerzas de un capitán Desbloquear sus habilidades y debilidades Ok 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 De un capitán Creo que es de este ¿No? Pista de debilidades Daño Ataques a distancia Daño Problemas de combate Poder de las quemaduras Extremidades de monstruos Forcejeo Ataque de salto Ok 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 Un tanto Bestial ¿No? La forma en la que Mato Es que si soy yo ¿Sabes? Es una nueva también Pensé que ya la había agarrado A ver mejor apéndices Naturales Ya está A ver ¿Qué es esto? Tutoriales Detención Ok Mejoras Tengo dos Vaya que bien ¿Esto qué es? Impacto Cuando lo arrecha Después de los golpes Que le voy a presionar Para ejecutar Ok 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 Esto es bien interesante Impacto a los enemigos Contraatacados Son empujados Hacia atrás Y el Ah Esto está bueno Atributos Aumenta la salud Máxima Aumenta el máximo De concentración Lo que es un espacio Para arruinar Lo que Ok Ok Primero la vida ¿No? Como en todos los juegos Primero la vidita Un Un Ok Ok. 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 Ok, esto tiene formación esa de aquí. Oh, me dio uno. Ahí va a estar este tipo. Así que... Ok. Voy a tomar esta. A ver si es nueva. Ah, no está. Bueno. Ok, aquí estoy lejos de casa. Voy a marcar la... la esta. Pero la última parte que tenía es... Hay como cuantos esto. Ya voy de... de guerra. Y se va. Ok, este de aquí tiene información. Alguien anda hortadillos por ahí. Ok. Ok, también los sucedidos se dieron cuenta. Ah, no. Uy, la concentración en ese modo dura muy poco, eh. What? No, jaguen. No no hay niña 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 ni niña niña. Ok. Abatimiento Ok, se tiene información Tiene información Y guarda este, ¿no? Este igual es de los que... Ah, no Acá atrás, ¿no? Nivel 8 Ok No sé si es necesario ser tan sangriento, ¿sabes? Pero, pues bueno Esto que es... Están de tierra Peleamos con ellos cuerpo a cuerpo Ok Te voy a negar que esto es divertido, ¿eh? Ok Ok Opa Vale Ah Pues todos se murieron Y para arriba está esta cosa, ¿no? Hop 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 Hoppity Hoppity Ah, ahí está Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Con eso debe de haberse una nueva Mi casa élfica desconocida para mí Esta es mi herencia Ok 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 Nos vamos por lo que haya por aquí en esta zona Y con eso quedaría este video Aquí abajo hay una de estas de las que según se pueden agarrar ¡Woooh! A ver Según esto está aquí, ¿no? Es un cajón lleno de pescado, madre Pero, ¿dónde está? A ver ¿Dónde está? Ah, no Mmm Vamos a ver que está hasta arriba A ver Ay, ¿qué? ¿Qué carajos? No quiero volver al puesto de avanzada de Uru Ni yo Están transportando demasiados esclavos por aquí A ver, espérame, que esto está muy extraño Esta es la que está hasta arriba Si no está hasta arriba, pero eso es sin sentido Ah, sí, aquí está, mira Aquí está Aquí está Ok Un pedacito más Ok, no sé qué era, pero bueno Y hay uno aquí de un arco ¿El que es? No sé, ¿verdad? Pero... A ver ¿Qué dicen? Vamos a ver Mate a 15 euros con 15 disparos en 30 segundos ¿En 30 segundos? No sé Ah, o sea Oof 9 9 8 8 14 15 Uh, ahí ¿Mmm? Ah, mire aquí un montón Ah, mire aquí un montón Lo maté también Hay que se mueven en corto Ok, desbloqueabilidad Tengo un punto más Montar así de espectro Ok Tornar hogueras Rapidez élfica Montar cargos ¿Mmm? 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 A ver Presión en X Quiso saltarlo Ok, ok, ok Ok Que sea más bueno Esto, esto O esto Golpe desde arriba Eh Rapidez Rapidez Vamos a montar cargos A ver, es que este me sirve para ir como un caballo Eso sí Eso sí Más vida Y hasta hoy te lo voy a dejar así Veste infernal disponible A ver, por aquí hay uno también de estos Trabajo Trabajo El fuego es... Ah, está allí arriba Creo que ya no queda nada Entonces creo que no es precisamente fácil encontrar a Clarkworth ¿Está arriba? Ok No quería seguir eso Ok Ya está Igual le hubiera hecho la estalfica, ¿verdad? Está... está arriba Dicen que el montaraz está malcito Si es magia espectral, estemos firmes y alertas Todo es Trinidad que lo había visto, pero bueno A ver, está aquí Hay un asesino rondando por aquí Eso sí Ok Te dije que los orcos no pierden el tiempo Algunos de ellos albergan... Ok No creo que sea necesario escuchar eso, ¿no? Y si lo era, pues ni modo, ¿no? No, no creo porque son coleccionables No creo que... Pero no estúpidos Subestimamos a nuestros enemigos Solo existen para una cosa Destruir el mundo de los hombres Pues sí, me supongo Fuga Según esto, está aquí, ¿no? Uy Ya está ¿Mmm? Pues bueno Uy, pensé que me iba a ir hasta abajo Después de una batalla, necesito comida y gordo Pero solo recibimos voces del jefe Creo que se movió algo ¿Alguien ha muerto? ¿Alguien ha muerto? Este... A ver Según esto, me hace falta... Oh... Está hasta acá Uff... Pues tampoco es que me encante esa risa Ah, mira Desafíos de casa Mataré a 3 arañas Bye Bueno Vamos a viajar rápido, ¿no? Que... Creo que la funcionalidad de avanzar rápido de que en este juego Creo que la hace más fuerte a los demás, ¿sabes? Realmente a mí no va a ser fuerte Ok Pues yo creo que por aquí lo dejamos, ¿no? Eh... ¿Se guarda de alguna manera? Leyendas, salió del menú La verdad no lo sé Opciones, verquéitos, ajustes, vídeos, no Ok, pues nada, hasta aquí se queda esta vez Hasta la próxima